El actor Luis Gerardo Méndez escribió en su cuenta de Twitter que hay lugar en el infierno para los que sacan de contexto las entrevistas y como que leen lo que quieran leer. Hay un lugar especial en el infierno para todos aquellos que sacan de contexto las entrevistas, escribió Luis Gerardo lo anterior luego de que en los medios se publicara que había confirmado su sexualidad en una entrevista. Ante esto, René Franco comentó durante el programa de José Cárdenas que el actor fue entrevistado por la conductora Marta de Baile, en la que lo cuestionó sobre si había sido infiel, a lo que él respondió si le fui infiel a muchos y eso se tomó como una salida del clóset. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.